Todos los derechos a sus respectivos autores yo solo soy dueño del propio vídeo el autor es Aleadrex. Capítulo 2. El jinete blanco han. Bueno, uh, hasta ahora todo bien. Honestamente, este capítulo fue un poco apresurado porque terminé enfermándome y estudié esto para poder hacer un buen tiempo. Lo lamento. Este capítulo contiene spoilers del volumen 3 de Rubí. Arco de la revolución. Capítulo 2. El jinete blanco creíamos que estábamos perdidos. La mujer roja y sus dos lacayos nos sorprendieron. Uno de ellos tenía algo que nos jodió los ojos. Empezamos a ver cosas que no estaban allí y, una a una, nuestras patrullas se quedaron en silencio. Se las arreglaron para colarse en el centro del campamento y enfrentarse al jefe Dam y al LT. Pensamos que ayer eran los mismos humanos que querían que trabajáramos para ellos. Bueno, diablos, nadie en el campamento quería morir por alguna causa humana en mal estado y el jefe regañó a la perra. Ahora bien, no éramos estúpidos. Casi todo el campamento estaba escuchando cuando ella dio su discurso sobre necesitarnos y esa mierda. Nada cambió, todavía nos necesitaba, pero parecía que quería saltarse las negativas y dirigirse directamente a matar al jefe. Bueno, ella no iba a dejar testigos. Éramos un grupo pequeño, el resto de los fans ni siquiera se daría cuenta de que nos habíamos ido. Ella era más dura que el jefe. Ella podría habernos atrapado a todos si él no hubiera aparecido. Oh sí, sabes de quién estoy hablando. Estábamos listos para besarle los pies, pero en aquel entonces estábamos drogados con el truco de que los humanos son enemigos. Si pudiera haberlo hecho todo de nuevo, habría comenzado a dorar el suelo que pisaba. En serio, la noche estaba despejada pero cuando llegó, asaltó al hombre. Cuando levantó su espada, cayó un rayo, como un calajo. Algunos de nuestros muchachos más heridos dijeron que sus heridas comenzaron a cerrarse, y los muchachos de la cocina dijeron que el agua se convirtió en vino cuando irrumpió. Jaune Moterfukinarca atravesó las llamas, pisoteando a la chica de piel oscura como si fuera un animal atropellado. Estaba brillando, hombre, como uno de esos héroes de las historias. Capa ondeante, armadura blanca brillante, una espada y un escudo blancos brillantes y un aura blanca brillante. Maldita sea, incluso su caballo blanco tenía un aura blanca. Quiero decir, ¿de dónde carajos consigues un caballo con aura? Extracto tomado de Jornalofafanmoop, de Wolf Grey. Jaune estaba jodido. Ayuda, ayuda. Gritó la mujer de la capucha verde. Señalando con el dedo a Jaune que se retiraba rápidamente, gritó. Se está llevando mi caballo. Se está llevando a Mialbus. Los transeúntes comenzaron a correr tras él, pero ya estaba demasiado lejos. Lo lamento. Jaune gritó en respuesta. Metiendo la mano en los bolsillos, arrojó su cartera a capucha verde, quien, sorprendida por ella, casi pierde el cierre. La mayor parte de sus ahorros estaban ahí, seguramente tenía suficiente efectivo para pagar un caballo, ¿verdad? Realmente necesito salir de aquí. Lo siento. Gritó Jaune mientras se alejaba. Albus el caballo se alejó al galope, hasta que tanto el caballo como su jinete desaparecieron en la distancia. La mujer de la capucha verde luchaba por contener las lágrimas. Albus era su compañero incondicional y leal. Ella había usado sus poderes para darle un aura al caballo y había compartido su propia comida con él cada vez que terminaban varados en el desierto. Solo para que el caballo la abandonara por algún estúpido ladrón de caballos rubio y con armadura blanca. Había pensado que Albus era mejor juez de carácter que eso. Estaba pasando por un pequeño pueblo agrícola en las afueras de Vale para reabastecerse y tal vez comer algo. Al detenerse en un pequeño café, la mujer de la capucha verde estaba a mitad de su guiso de verduras cuando escuchó el ruido de unos cascos. Tomando su bastón, salió corriendo solo para encontrar sus alforjas en el suelo. Su noble corcel estaba siendo llevado por un chico rubio con armadura blanca. Por todo el poder que le legó, no podía evitar que le quitaran a su amiga. Albus y el ladrón estaban demasiado lejos de ella ahora. Se habían ido. Ella había dejado escapar un sollozo. Mirando lo que tenía en las manos, vio una cartera de cuero sencillo y de factura decente. Ella no tenía mucho dinero. Cualquier rabamen que tuviera, lo había obtenido haciendo trabajos ocasionales y normalmente los gastaba todos en comida y gastos de viaje. Supongo que debería estar feliz de que no me haya dejado en la ciudad sin nada. Pensó con amargura. Abrió la billetera y sus ojos se agrandaron. Hay mucho dinero aquí. Ella se dio cuenta. Este hombre realmente debía estar desesperado por irse. Una voz desaliñada y perezosa a su espalda la sacó de su ensueño. Disculpe, señorita, pero parece que le vendría bien un poco de ayuda. Se había girado para ver mejor al hablante de la voz. El orador era un hombre de rasgos afilados, cabello oscuro y puntiagudo y ojos rojos. Llevaba una capa roja hecha jirones, una camisa de vestir gris con una cola larga y pantalones de vestir negros con zapatos de vestir a juego. Le recordaba a un cuervo. Apestaba a alcohol. Lo más preocupante es que también llevaba lo que parecía ser una gran espada a su espalda. Olvidando los pensamientos anteriores, entrecerró los ojos. Los niveles de aura que poseía el hombre eran los de un cazador veterano, y la forma en que brillaban significaba que estaba esperando una pelea. ¿Podría este hombre estar detrás de mí? No. Si lo fuera, tendría la oportunidad de atacar mientras yo estaba distraído. Aún, se aferró a su bastón con más fuerza. Sus ojos comenzaron a brillar como si estuvieran envueltos en fuego. El borracho debió haber notado sus sospechas, ya que sonrió y abrió ambas manos para apaciguar. Vamos, vamos, señorita. No hagamos nada demasiado apresurado. Él dijo. La sonrisa todavía está plasmada en su boca incluso ante la violencia inminente. ¿Quién eres? Había preguntado fríamente. El hombre puso una mano en su cadera y la otra se alisó el flequillo hacia atrás. El nombre es Crow. Crow Branwen. ¿Y tú lo eres? Ella dudó y luego se quitó la capucha verde que ocultaba sus rasgos. La mujer tenía una cara bonita, ojos marrones, cabello castaño y piel bronceada. Ámbar. Había dicho la mujer. Mi nombre es Amber. Crow sonrió. Este caballo era asombroso, pensó Jaune. Había estado galopando intensamente durante horas y ni siquiera respiraba con dificultad. La tarde había comenzado a caer. En una o dos horas más estaría en vale. Cuando el frío comenzó a filtrarse, tomó una capa color crema con capucha de su mochila y se la puso, poniéndose la capucha sobre la cabeza. Cuando el pánico desapareció, fue en ese momento que Jaune se dio cuenta de cuánto la cagó. Jaune había sentido los temblores antes, recordando que era exactamente lo que olvidó desactivar cuando entró a la armería. Mirar hacia atrás en dirección a Arkmanor solo demostró que sus sospechas eran correctas. Había visto el humo y, vaya, había mucho humo. Jaune estaba tan jodido. Si sus padres y hermanas pudieran verlo ahora, lo matarían o, peor aún, le impedirían ser cazador. Jaune se lanzó a una carrera loca y llegó a la ciudad en poco tiempo. Era un lugar pacífico. Un sencillo pueblo agrícola. Dentro de las murallas de la ciudad vivían varios cazadores retirados, pero aún competentes. Había pocos coches y vale estaba a solo unas horas de allí, por lo que todavía se utilizaban los antiguos carruajes tirados por caballos. El plan original de Jaune era esperar hasta poder subirse al autobús de la tarde a Vale. Ahora, su única preocupación era salir de aquí lo antes posible. Casi todos en la ciudad ya habían visto el humo de Old Ark Place y, sin duda, su familia se apresuraba a regresar a casa. Pensó en las cosas que probablemente arruinó. Arkley y Looms que se remontan a antes de la Gran Guerra, la colección de juegos de Roge, la biblioteca de los gemelos, la colección de porcelana de mamá, las plantas raras de Viri, su colección de revistas porno de faunos. Fauno gato lamiendo leche de cuencos, fauno conejo saboreando zanahorias, Jaune contuvo un sollozo. Eran raros. No. Diablos, no. Maldita mierda, no. No renunciaba a su sueño de ser cazador. Ya había quemado su casa por eso, maldita sea. De ninguna manera estaba esperando que lo llevaran. Su familia estaría allí tan pronto como se enteraran. Viridian probablemente había sentido que sus plantas morían y regresaba corriendo gritando sangrienta venganza. Ver un caballo atado a un poste, bueno, mierda. Pensó Jaune. Le acababa de robar un caballo a una pobre anciana. Quiero decir, claro, técnicamente él había pagado por ello, pero esa mujer con capucha verde realmente parecía como si estuviera a punto de llorar. Lo siento, señora. Te lo compensaré algún día, lo juro. Pensó Jaune mientras cabalgaba por el bosque. Jaune no notó los ojos rojos, casi rosados, que seguían cada uno de sus movimientos. Algo estaba muy, muy mal. Jaune se dio cuenta. Aparte de volar su casa y robar un caballo, el día había sido fantástico. Agradable y soleado. Pero ahora, ahora ni siquiera podía ver el sol. Una niebla tan espesa habría aparecido en las noticias. Eran las seis de la tarde y ya debería haber llegado a Vale. Si bien no era por la tarde, todavía debería salir algo de sol. Dondequiera que mirara, solo podía ver una niebla blanca y opaca. Incluso el caballo, Albus, ¿verdad? Parecía nervioso y se había portado bien todo el día, incluso cuando se lo robó a su dueño. Algo en la niebla parecía tenerlo asustado. Su poderoso galope se había convertido en un trote lento. Excepto por los ruidos de los pasos de Albus, Jaune no podía oír absolutamente nada. Esperar, espera, él podría. Jaune se quedó helado. Él conocía este sonido. Llanto. Allí, al costado de la carretera, estaba llorando una niña de cabello verde azulado, acurrucada junto a una bicicleta caída. Las campanas de advertencia empezaron a sonar en su cabeza. Algo está mal. Sus campanadas habían sonado. El sudor frío comenzó a gotear por las mejillas de Jaune. Sus palmas comenzaron a picar debajo de sus guantes. Jaune conocía este sentimiento. Cuando sus padres todavía estaban entrenando, o al menos intentando hacerlo, él se sentía así cada vez que había un peligro cerca. Alejandro y Atenea servieron y lo llamaron paranoia. Jaune lo había llamado instinto de supervivencia. Los ojos azules entrecerrados miraron a la izquierda y luego a la derecha. Había una amenaza cerca de esta carretera. Lo más probable es que sean de Wolves. Eran lo suficientemente pequeños e insignificantes como para que Beacon los ignorara mientras acechaban por los caminos entre los asentamientos. A pesar de que sus instintos le gritaban que tomara las riendas de Albus y huyera, Jaune no pudo. Necesitaba ser un héroe ahora mismo. Necesitaba sacar a la chica de aquí. Manteniendo una mano en la empuñadura de Croce Amors, desmontó de Albus. Con los ojos todavía mirando a los costados, Jaune se acercó a la chica caída y se arrodilló. Ofreciendo su mano. Clan 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 clan. Si no lo hubiera esperado, las rondas habrían dejado inconsciente a Jaune. En el momento en que su mano extendida alcanzó a la muchacha, quien estaba ansiosa por tomarla. Había visto levantarse una nube de polvo como si alguien acabara de patear el suelo. Apenas había logrado agarrar su escudo y agacharse debajo de él cuando escuchó el distintivo sonido metálico de las balas rebotando en su escudo. Mierda. Jaune maldijo, en voz alta, y luego instantáneamente se arrepintió. Tenía que recordar el consejo de su familia. Nunca mostrar a nadie, especialmente si era tu enemigo, que estabas en desventaja. Por otra parte, si tus enemigos pensaran que eras una amenaza mayor de lo que realmente eras, es probable que simplemente te golpeen con sus ataques y trucos más letales. La niebla había desaparecido. La chica se había ido. Ni siquiera se veía la silueta de la bicicleta en el suelo. Diablos, este ni siquiera era el camino a Vale. Jaune aprieta los dientes. Ilusiones. Un bandido acababa de emboscarlo. Asomándose desde detrás del escudo de Keroz y Amors, miró a su enemigo. Tenía la piel oscura y un llamativo cabello esmeralda. Al designarla como revólver, se detuvo por un momento para recargar, y Jaune la había catalogado como una combatiente de rango medio debido a sus armas y su ágil constitución. El peor enfrentamiento posible para él. Keroz y Amors era un arma sólida y confiable, pero seguía siendo principalmente defensiva. Dada la falta de talento y ferocidad de Jaune en el combate, cualquier victoria, ya sea contra Grimo compañeros de entrenamiento, que hubiera podido lograr había sido por una sola cosa. Desgaste. Jaune tenía mayores reservas de aura que la mayoría de los cazadores en entrenamiento de su era. A veces, sus reservas eran incluso comparables a las de los cazadores de pleno derecho. Contra los luchadores, Jaune simplemente se mantuvo firme y cansó a su enemigo. Su pesada armadura le da el peso necesario para no ser empujado hacia atrás después de recibir golpes en su escudo. Con el cuerpo cubierto detrás de su escudo, Jaune simplemente los arrinconaría y los apuñalaría. Pero nunca logró ganar contra oponentes que podían luchar a mayor distancia que él. Con la proliferación de armas que cambian mechas, eso significaba para todos. ¿Por qué todo tenía que ser también un arma? Se quejó Jaune. Emerald Revolver podría disparar sus armas y luego retirarse para recargar. Enjuague y repita. Nunca sería capaz de acortar la distancia. Jaune aprieta los dientes. Entonces solo quedaba una opción. Retiro. Tenía que perderlos. Volviéndose hacia Albus, él, alguien corría hacia él. Jaune solo podía asumir que este luchador de cabello plateado, hay algo en sus piernas, era amigo de Miss Emerald Revolver de allí. Fighter había saltado hacia él en una perfecta patada voladora. Si Jaune hubiera visto esto como un espectador, habría admirado al hombre capaz de dar una patada voladora tan espeluznante y perfecta. Ahora, deseaba que este tipo se fuera a la mierda. Inclinándose hacia adelante y levantando el brazo nuevamente, recibió la patada en su confiable escudo. Sonido metálico. Ah. Jaune fue arrojado sobre su espalda, el peso adicional de la armadura hizo poco o nada. Levántate, levántate, levántate o estoy jodido. Rodando hacia un lado, Jaune apenas pudo evitar que revolverlo estrellara contra el suelo. Mierda, entonces ella también es buena de cerca. Mientras Jaune pensaba que las cosas no podían empeorar, vio un destello de luz en su visión periférica. Levantando de nuevo su escudo sorprendentemente a un prístino y sin rasguños, logró desviar una flecha perfectamente apuntada y llena de aura. Si esta flecha pudiera atravesar el aura como sospechaba, ya le habrían disparado en los espacios entre su armadura. Jaune empujó mentalmente al arquero hasta la amenaza 1. Jaune había centrado sus ojos en la nube de polvo que se acercaba muy, muy rápidamente a él. Su último agresor fue una mujer con el cabello más oscuro que había visto. Tenía ojos ardientes llenos de furia mal disimulada y llevaba un vestido escarlata que no hacía nada para ocultar sus piernas cremosas, deliciosas y tentadoras que parecían durar para siempre, enfoca Jaune. Red Arrow había dividido su arco en dos hojas. Revolver y Fighter la dejaron liderar la carga. Su defensa no pudo detener ni siquiera a uno de ellos, y mucho menos a los tres. Con una capa hecha jirones, había levantado su escudo para bloquear un ataque de Red Arrow, pero mientras lo hacía, dejó una abertura para Silver Fighter. Una patada perfecta en la cabeza lo había hecho volar. Los disparos indirectos habían reducido su aura, pero ahora finalmente había recibido un golpe directo. La patada también le había quitado la capucha que cubría su rostro. Jaune cayó al suelo de espaldas. La experiencia de ser golpeado le dijo a Jaune que su aura estaba profundamente roja. Estaba acabado. Mierda. Mierda, mierda, mierda. No había absolutamente nada que pudiera hacer. Jaune apretó con más fuerza sus armas, tratando de invocar su aura para hacer algo, cualquier cosa. Jaune podía sentirlo. Su cuerpo estaba envuelto en el cálido resplandor de su aura, y casi parecía como si estuviera tratando de alcanzar algo. Sentía como si su aura se estuviera estirando, como si fuera un músculo rígido. Se extendió desde más allá del bosque Y. 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 Nada. Jaune cerró los ojos. Estaba temblando ahora, lo sabía. Al menos intentaría no llorar. No, todavía nada. ¿Qué? Preguntándose por qué no habían hecho nada todavía, Jaune abrió los ojos. Sus inquisitivos ojos azules solo se encontraron con los desconcertados ojos oscuros, los confundidos ojos rojos y los sorprendidos ojos dorados de sus atacantes. Al ver su rostro, todos se quedaron congelados. Especialmente Silver Fighter. En serio, el tipo solo tenía una pierna levantada y lo miraba boquiabierto. ¿Estaban estos bandidos esperando a alguien más? Fuertes relinchos y repentinos sonidos de galope habían hecho que los cuatro combatientes se estremecieran. Una luz blanca deslumbrante, acercándose a ellos como una estrella fugaz, había aparecido detrás de los bandidos. Albus. Con un estruendo resonante, el Silver Fighter y el Emerald Revolver fueron derribados como si fueran una bolsa de ladrillos, mientras que el rey Dacher había esquivado hábilmente. Reduciendo un poco la velocidad a medida que se acercaba, Albus encontró los ojos de Jaune. Ante una muerte segura y un viaje difícil, Jaune tomó su decisión. Saltando sobre el caballo con lo último de sus fuerzas, Jaune se aferró a su vida mientras Albus cargaba hacia la oscuridad del bosque. Habían pasado varios minutos completos desde que dos de cada tres de ellos fueron derribados por lo que Mercury Black más tarde llamaría un maldito caballo de aura. Los tres simplemente se quedaron allí, mirando al vacío, sin registrar nada, hasta que Mercurio, como siempre, se dignó romper el silencio. Esa no era una doncella, pero aún más doncella que tú, Emerald. Él dijo. Emerald sustra y lo aboceteó sin entusiasmo. Cinder Fall estaba furioso, bueno, más furioso de lo habitual si las brasas en el aire eran una indicación. Debería haber sospechado que algo estaba pasando. Una doncella genuina habría sido un desafío digno de ella. Dijeron que las doncellas podían manipular los elementos, el clima y las estaciones mismas. Debería haber sabido que estaban atacando a un simple señuelo. Quiero decir, una doncella que viaja sola, a caballo, tan lejos de una civilización decente. Absurdo. No solo habían atrapado un señuelo, sino que también lo habían dejado escapar. Ella cerró los ojos. Necesitaba mantenerse tranquila. Había reconocido el patrón en ese maldito escudo. Lunas gemelas doradas sobre blanco. La familia Arco. Sin duda ese niño era otro de los pequeños peones de Ozpin. Cinder no era tonta. No había manera de que un Ark fuera tan débil como para esconderse detrás de un escudo y temblar como un plebeyo. Durante todo el tiempo que pelearon, él ni siquiera usó su espada. No, ese Ark aún los estaba poniendo a prueba. Descubriendo sus armas, sus apariencias y sus puntos fuertes. Ciertamente tenía las reservas y la durabilidad para hacerlo. Literalmente había mordido el anzuelo y cayeron en la trampa del anzuelo, el sedal y la plomada. Cinder había subestimado a Ozpin. Por supuesto, el director de Beacon tendría un señuelo de arco femenino y femenino a su disposición. Y en el fragor de la batalla, no lo habían notado hasta que la patada de Mercury le quitó la capucha. No tenía ninguna duda de que el peón ya estaría informando de sus acciones a Ozpin y sus aliados. Qué día tan improductivo. Ella suspiró. No había conseguido los servicios de Tauro y ahora había dejado escapar a una doncella. A pesar de no haber logrado que Fang se uniera a su causa, siempre que hubiera podido asegurar los poderes de Fall Maiden, simplemente podría obligarlos a obedecerla. Un ciego podría sentirlo. Tauro tenía debilidad por los suyos. Adam Taurus era el tipo de hombre que dejaría morir a cientos de humanos siempre que lograra salvar la vida de un fauno. Con el poder de Fall Maiden, podría mantener como rehén a su patética banda. Se sometería a la violencia, al dinero y al polvo. Entonces finalmente podrían proceder al primer paso del plan. Los ojos de Tinder se entrecerraron. Necesitaba a esos fanáticos. Fall Maiden se había ido, necesitaba seguir adelante. Si Ozpin estaba escondiendo a Maiden Amber, entonces ella simplemente lo destrozaría muy pronto. Si bien sin duda sería catártico probar los poderes de Fall en esos animales, no pudo conseguir todo lo que quería. Ella y sus dos asociados serían mucho más que suficientes para Fang de Tauro. Volvemos a Adam, declaró Tinder. Los dos niños habían dejado de discutir. Y esta vez, no vamos a preguntar. Jaune y Albus respiraban con dificultad. Habían pasado horas desde el encuentro con Revolvers, Fighter y Red Row. Sin prestar atención a las instrucciones, Jaune y Albus solo tenían un destino en mente. Lejos. Su familia había pensado que Jaune era pesimista con respecto a su propia habilidad. Jaune pensó que estaba siendo realista. Fui absolutamente inútil en esa pelea. Jaune pensó que al menos podría entrar en Beacon, siempre y cuando las transcripciones falsas le dieran una oportunidad. En cambio, aquí estaba él, el único ARC masculino al que un grupo de bandidos y ladrones le golpeaban el trasero. ¿Qué más si estuviera en las grandes ligas y luchando contra terroristas, anarquistas, asesinos y criminales profesionales? Razón de más para entrar en Beacon, pensó Jaune. El tiempo era, confuso en este punto, ya fuera una hora de viaje o 30 minutos, pero eventualmente, la picazón en las palmas de Jaune cesó. Estaban a salvo. Jaune soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Al llegar a un pequeño arroyo, Jaune finalmente se bajó de Albus. Jadeando, el caballo trotó hacia el arroyo y bebió. Detrás del caballo, Jaune simplemente se recostó contra el árbol más cercano que pudo encontrar y trató de recuperar el aliento. La adrenalina se agotó, el alivio golpeó el cuerpo de Jaune como niños con una piñata. Me tomaré un minuto para descansar. Planeó Jaune. Jaune se envolvió en lo que quedaba de su capa y cerró los ojos. Hacía calor. Ah. Jaune gritó. Estaba oscuro. El cielo estaba negro. Jaune parpadeó. Al parecer llevaba algún tiempo dormido. Eso, y aparentemente había viajado más lejos de lo que pensaba. Dormir así al aire libre era prácticamente rogarle a Grimm que viniera a buscarte. Eso, y era probable que esos tres bandidos todavía estuvieran fuera de casa. Jaune esbozó una sonrisa nerviosa. Realmente volvió a equivocarse. Usando la función de linterna de su pergamino, observó su entorno. Los árboles que lo rodeaban eran rojos. Estaba en los bosques de Forever Fall. Realmente había llegado más lejos de lo que pensaba. Jaune apretó el puño y una pequeña luz blanca brilló en él. Aula en amarillo. Sus hermanas siempre le dijeron que al menos se recuperaba rápidamente. La siesta improvisada logró reponerlo un poco. Respecto a su salvador y compañero, Albus parecía tan fresco como siempre. Jaune sabía que tenía suerte de que Grimm no lo encontrara. O peor aún, esos tres. El caballo lo había cuidado mientras dormía. Hablando de esos caballos, fue una hazaña increíble que Albus logró. Ni siquiera sabía que los animales podían tener aura, y mucho menos usarla como lo haría un cazador. No lo notó hace un tiempo, pero el aura blanca del caballo casi le recordó su propia aura. Jaune sonrió mientras acariciaba la melena del caballo. Vamos, muchacho, vámonos de aquí. El caballo pareció asentir. La encontraremos, señor. Lo juro por mi vida. Declaró el teniente. Olvídalo. Gruñó Adam Tauro. Él y un equipo de los miembros más competentes de Balea Nuitefam habían formado un campamento en Foreverfall en preparación para una incursión en un tren de carga de Schneedust Company que transportaba grandes cargamentos de polvo. Tomarían lo que pudieran usar y venderían el resto. La misión fue un éxito y, aunque perdieron la mitad del tren, consiguieron lo que buscaban. Por lo general, en este momento se escucharían sonidos apagados de celebración en el campamento, si no fuera por un tal Blake. Al igual que Adam, Blake Belladonna fue uno de los primeros miembros de Nuitefam y su alumno personal. Ella era como una hermana para él y él la cuidaba profundamente. Ella acababa de abandonarlos en la operación de esta mañana. Tucson, ahora Blake. Parece que muchos miembros de la vieja guardia de FAM eran débiles sin resolución ni con una lealtad aún peor. No es de extrañar que no hayan hecho absolutamente nada. A través de la violencia, el colmillo blanco de Adam a menos había asegurado una vida mejor para los faunos de la ciudad. Blake argumentó que el mejor trato se debía a que la gente temía las represalias de los FAM y, por extensión, temía a los faunos, pero al final, ¿qué pasa con eso? Al fin y al cabo, todavía había un mejor trato para el fauno. Al fin y al cabo, eso significaba que los hospitales aceptarían pacientes de faunos. Al fin y al cabo, significaba que los trabajadores del fauno recibirían su bien merecido salario. Al final del día, eso significaba que el fauno allí no sentiría lo que él había sentido en menajería. ¿Cuál fue el mal mayor? Protestar por los derechos y la igualdad y luego simplemente permitir que el abuso les ocurra a sus hermanos y hermanas? ¿O vengarse legítimamente de sus enemigos y detener los abusos para siempre? Adam había elegido. Olvídalo. Es hora de que regrese a Mistral y, Adam se detuvo. Lucha. Tiroteo. Carcajadas. En su campamento habían estallado ruidos de lucha. Adam había compartido una mirada con su teniente. Incluso con el oído de los faunos, no los habían oído acercarse en absoluto. El enemigo era fuerte. Ninguna de las patrullas los había visto y estaban derrotando a los soldados de élite que había apostado afuera. ¿Un equipo de cazadores asesinos? ¿Ozpin finalmente los había notado? ¿Qué es esto? Adam grita, él y su teniente irrumpen en la tienda de mando. Armas listas. Podríamos haber acudido a cualquiera en busca de ayuda, pero te elegimos a ti, Adam Taurus. Respondió una voz sensual. Su. Debajo de la máscara, los ojos de Adam se entrecerraron y, en menos de un segundo, captó cada detalle relevante de su entorno. Cinder y sus asociados estaban en el centro de su campamento, detrás de ellos estaban los cuerpos de sus élites, algunos muertos y la mayoría colgando de un hilo. Necesitaban atención médica. Adam observó el resto del campamento. El suelo quedó ennegrecido por las explosiones. Sus élites tenían huesos rotos y contusiones, mientras que otros tenían heridas de bala y laceraciones. Estos dos conjuntos de detalles decían mucho sobre los estilos y habilidades de combate de sus enemigos, y qué tan hábiles eran, si eran capaces de dejar a tantos con vida. Cinder fan sostuvo sus espadas con indiferencia. Sus asociados Emerald y Mercury se arrodillaron a su lado, cada uno con una maleta en la mano. Sin embargo, hay algo diferente en ella, sintió Adam. Anoche rebosaba confianza, como si su gran victoria ya estuviera asegurada. Incluso cuando él dijo que no a su oferta, fue como si ella simplemente sintiera que era un revés más que un rechazo. Nuestro plan será beneficioso para ambos, comenta Cinder, sin soltar sus espadas. En ese momento, tanto Emerald como Mercury abren las maletas, revelando una gran cantidad de gravamen y polvo de alta calidad. O uno de nosotros. Acabados de ceniza. El dinero y el polvo siempre escaseaban en el colmillo blanco, aunque sin duda ayudarían, tal vez sostenerían las operaciones durante uno o dos años. No reemplazaban el celo. Y Adam podía sentirlo. Había una pizca de desesperación en los ojos de Cinder, como si esperara estar en una mejor posición para negociar o tener más poder para amenazarlo. Si bien su agarre sobre sus espadas parecía casual, las sostenía con bastante fuerza. Tanto Adam como Cinder lo sabían. Él podría vencerla y ella podría perder. Adam no se hacía ilusiones respecto a la caballerosidad y el honor. No era ninguna vergüenza hacer lo que había que hacer para sobrevivir. Si Cinder le hubiera apuntado con una superarma o lo hubiera superado en número, entonces tal vez consideraría aceptar. Por el momento, claro. Al menos hasta que pudiera bañar sus espadas en su sangre. Mientras hubiera vida, había esperanza de victoria. Los mártires eran inútiles, los innumerables faunos muertos que murieron en menagerie, en los reinos o bajo las manos de la cosude lo atestiguarían. Entonces, ¿cuál será? Pregunta Cinder. Los infiernos se congelarían antes de que él aceptara su causa humana. Ya has puesto a prueba mi paciencia bastante, declaró Adam Tauro. Blue Shewil, atraídos y ansiosos de sangre, somos una fuerza de revolución, no una organización a sueldo. Ante sus palabras, Emerald y Mercury, olvidando su habitual frivolidad, cerraron las maletas y las patearon a los lados del campamento, lejos de la batalla que se avecinaba. Su siempre fiel teniente aceleró su espada sierra y esperó la dirección de Adam, como siempre. Cinder simplemente suspiró y cerró los ojos con resignación. Servirás, Adam Tauro. Cinder abrió los ojos y Adam pensó que era irónico que orbes de tonos tan ardientes fueran tan fríos. Todos servirán. Jaune finalmente había encontrado el camino a Vale cuando sus palmas comenzaron a picarle nuevamente. Mirando a su alrededor, vio una luz más allá de los árboles a su derecha. Eso fue fuego. Un incendio forestal. Necesitaba salir de aquí. Entonces lo escuchó. Tiroteo. Y no cualquier disparo, sino el mismo disparo que escuchó de los revólveres de revolvers. Las manos que sostenían las riendas de Albus se apretaron. Esos bandidos todavía estaban ahí afuera y probablemente estaban atacando a personas inocentes. Jaune sabía que no había mucho de lo que fuera capaz, pero, ¿qué clase de héroe abandonaría a inocentes para morir así? La resolución se recuperó, Jaune levantó a Croce y a Mors en alto y cargó hacia los fuegos. Te lo digo, Crow. Deberíamos ayudarlos. Exclamó The Fall Maiden Amber a su compañera de aspecto desaliñado. Y te digo, niña, que por mucho que quiera destrozar a esos perdedores, no puedo dejarme ver. Grita Crow a su irritante cargo. También estaba el hecho de que Crow no podría enfrentarse a todos ellos, pero no estaba dispuesto a admitirlo ante ella. En serio, la misión había sido muy sencilla. Da un paseo por los pintorescos bosques de Vale, encuentra a esa chica rara a la que le gustaba usar capas, je, las capas son estúpidas, tienen hipo, y monta a caballo, trae la de regreso a Ofpin y luego te pagarán lo suficiente para no volver a estar sobria durante un mes. En cambio, se convirtió en una niñera glorificada que buscaba a un ladrón de caballos en medio de uno de los bosques más grandes del continente. Hombre, esta chica era persistente. Yoro, tal como lo quiso su suerte, se encuentra con un jodido combate a muerte entre el colmillo blanco y un grupo de cazadores en entrenamiento, por lo que parece. Su mente ebria le había susurrado que la pelirroja de bonitas piernas podría ser la reina, pero se había reído. Seguramente la reina fue más dura que eso, ¿verdad? Hola. Por lo general, simplemente se sentaba, levantaba los pies, tomaba un trago de su petaca y disfrutaba del espectáculo, pero parece que la pequeña señorita doncella tenía la intención de arruinarle el día. El viejo probablemente les dio poderes a las cuatro doncellas solo para que lo dejaran en paz, si los tres restantes eran tan molestos como este. Deja de soñar despierto. Crow, esto no es motivo de risa. Esas personas inocentes están siendo atacadas por el colmillo blanco. Amber grita, señalando con el dedo el tumulto. Jesús, la voz de esta chica chirrió como clavos en una pizarra en el cerebro ebrio de Crow. Crow tenía la intención de noquear a la chica. A Ozpin no le importaría, ¿verdad? Arg, maldita sea, él no iba a salir de esto, ¿verdad? Muy bien, chica, tú ganas, yo los detendré. Dijo Crow, con una mano desenvainando perezosamente su espada. Pero después, nos dirigimos directamente a Beacon, ¿me oyes? Después, encontramos mi caballo, según nuestro acuerdo. Mordió Amber. Crow estaba a punto de hablar, antes de que los instintos ganados con tanto esfuerzo se hicieran cargo y se lanzara a su lado. Y no fue demasiado pronto, cuando una luz brillante, como una estrella fugaz, se lanzó hacia la batalla como un misil. Los árboles fueron derribados a su paso. ¿Qué carajo fue eso? Gritó Crow, levantándose rápidamente, olvidando toda ligereza. Ese ese era mi caballo. Comentó Amber con incredulidad. Pero en todo el tiempo que pasamos juntos, él nunca había sido capaz de algo así. Bueno, toma tu bastón, niña. Esta noche se pondrá muy interesante, muy rápido. Haré uno mejor. Declaró Amber, mientras manifestaba los poderes de Fall, con sus ojos brillando. Apuntando a la espalda del ladrón de caballos, disparó. Se dice que el pensamiento viaja más rápido que el propio rayo. Ese fue realmente el caso aquí. ¿Por qué Jauneart podía pensar mientras intentaba superar los rayos? Sus pensamientos fueron los siguientes. ¿Por qué hay un rayo detrás de mí? También podría haber jurado que casi golpea a un vagabundo desaliñado y a lo que parecía ser la mujer con capucha verde de antes, pero ¿por qué estarían aquí? Ga, Jaune, concéntrate. Albus iba tan rápido que apenas podía ver lo que tenía delante. Pero podía ver los destellos provenientes de los revólveres de revolver. No había absolutamente ninguna duda de que era ella. Al ordenarle a Albus que se lanzara hacia los destellos verdes, Albus se zambulló. Lo único que alertó a Finder de que se había iniciado la batalla fue cuando una estrella literal descendió sobre Meralde. El impacto había arrojado a una esmeralda que gritaba al bosque como si fuera una muñeca de trapo. Tanto ella como su oponente, Adam, así como todos los demás, se habían tomado un momento para observar el espectáculo. Un jinete blanco resplandeciente montado sobre un caballo, brillando como una estrella en la noche, emergió del humo. Los ojos de Finder se entrecerraron. El señuelo Ark había regresado, ¿pero por qué? Esa pregunta fue respondida cuando el jinete blanco levantó su espada en alto. Ahora los ojos de Finder se abrieron como platos. Los vientos tormentosos comenzaron a soplar, agitando su capa de manera más dramática. Los relámpagos comenzaron a destellar de nuevo, casi como si estuvieran a punto de golpearlo, pero fallaron por poco y se estrellaron contra el suelo como si fueran sombrías advertencias. Finder se puso rígido cuando Mercurio se quedó boquiabierto. ¿Qué está sucediendo? ¿Estuvimos en lo cierto todo este tiempo? ¿Es ese Ark realmente la doncella del otoño? No. ¿Ospin ha encontrado una manera de transferir los poderes a los hombres? ¿Qué es? Finder se mordió el labio. Emerald había sido derribado y parecía que Ark cabalgaba para ayudar al colmillo blanco. Mirando más allá del Ark Reader, había visto más movimiento, más refuerzos. Ella tenía ventaja sobre Tauro en su batalla, pero ahora parecía que la victoria le sería negada ese día. La retirada es la única opción que queda. Tuvo que moverse rápidamente mientras el señuelo volvía a llamar la atención de todos. Al indicarle a Mercurio que tomara Esmeralda, sin mirar atrás, la reina se retiró del tablero. Para que él todavía poseyera piezas tan poderosas que ella ni siquiera sabía que tenía, había subestimado a Ospin. ¿Sabes, para Falle Maiden, seguro que eres un tiro terrible? Dijo Crow arrastrando las palabras. N no puedo conseguir un tiro claro. Razonó Amber, Albus era demasiado rápido y me preocupaba golpear a los tres cazadores en entrenamiento. Como sea, tuviste tu oportunidad. Tenemos que irnos ahora. Dijo Crow, sus ojos moviéndose de un lado a otro. ¿Pero por qué? Preguntó Amber, solo quedan unos pocos. Podemos vencer al colmillo blanco y recuperar a Albus. No. Eso fue antes. Esto es ahora. Declaró Crow, señalando con su dedo varias direcciones que bordeaban el campamento. Podía sentirlo. Cada vez más Witte Fan Faunus convergían en este lugar. Estaba claro que el jinete blanco estaba afiliado a los colmillo, ya que él, un humano, cabalgó en su ayuda. A medida que aparecieron más Faunus, también notó que el jinete no sentía la necesidad de escapar, como si fuera bienvenido allí. Crow ya había dudado que pudiera ganarle al toro con la espada roja, junto con el lobo con la espada sierra. Refuerzos adicionales y una variable totalmente desconocida simplemente sellaron el trato. Por la expresión del rostro de Amber, Crow supo que ahora ella también lo entendía. Amber perdió el brillo de sus ojos y asintió con la cabeza, con expresión petre. Ambos se dieron vuelta para irse. No podía ganar este y of fin definitivamente necesitaba saberlo. Después de todo, había oído que la reina estaba en conversaciones con los colmillo. Y que ella todavía tuviera peones tan poderosos que él ni siquiera sabía que tenía, mierda, había subestimado a la reina. Adam había estado perdiendo, la había subestimado. Y entonces, había llegado. El ruido de la batalla y las llamadas de socorro enviadas antes por sus hombres finalmente habían dado sus frutos. Los refuerzos fan de otros equipos cercanos, así como sus propias patrullas que regresaban, habían estado convergiendo en su ubicación. Y todos habían llegado a tiempo para ver una estrella fugaz estrellarse sobre sus enemigos. Un jinete blanco, un humano, se lanzó y derrotó al vil ilusionista de Tinder de un solo golpe. Había alzado su brillante espada y la naturaleza misma obedeció, produciendo viento y relámpagos. Como los cobardes que eran, Tinder y su socio restante escaparon mientras estaban preocupados. Habían pasado unos minutos desde la vergonzosa partida de Tinder. Los vientos estaban en calma ahora y los relámpagos habían desaparecido, pero él permaneció allí, montado e inmóvil, como si fuera una estatua. Ninguno de los fan le apuntó con armas. Algunos estaban asombrados o lo creían inútil, mientras que otros tuvieron que abstenerse de animar a su misterioso salvador. Adán creía que el enemigo de su enemigo era solo otro enemigo al que eventualmente enfrentarse. ¿Era este también otro enemigo, entonces? Blush y Will, con sed insaciada, estaban en sus manos mientras se acercaba al jinete blanco. Su teniente, como siempre, lo seguía fielmente. El cuerpo y la cabeza del jinete estaban ocultos por su capa y capucha. Cualquier detalle dentro de su espada y escudo era demasiado brillante para distinguirlo al principio, y ahora que el brillo había desaparecido, estaba demasiado oscuro para verlo. Cuando Adán se acercó, el jinete desmontó. Tanto el jinete blanco como la bestia negra, caminaron el uno hacia el otro. Un hombre sostenía una espada blanca y un escudo, el otro sostenía una espada rojo sangre y una pistola negra. Envainando la espada blanca en su funda de escudo, el jinete blanco dio un paso adelante. Envainando la espada de color rojo sangre en la funda de su arma, también lo hizo la bestia negra. Todos estaban en silencio, los faunos reunidos alrededor observaban la escena con la respiración contenida, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El jinete blanco se quitó la capucha. Revelando su humanidad, su cabello rubio y sus ojos azul claro. La bestia negra no se quitó la máscara. El jinete blanco extendió la mano y, con un niño, habló. Jauneark. Corto, dulce, se sale de la lengua. A las damas les encanta. ¿Conoces el camino a vale? Capítulo 2. Sin. Han. Bien.